Saludar a los hombres de la prensa, el día sábado han tenido su evento y el día primero han conmemorado una vez más el día del periodista, ustedes que tienen la labor encomiosa y tan interesante de llevar a la comunicación a la ciudad, a la ciudadanía, a nuestros pobladores de que el minuto a minuto ustedes transmiten todos los acontecimientos y quiero hacerles llegar mi más sincero reconocimiento a los medios de comunicación, a los periodistas, escritos, radiales, televisivos de la ciudad de Moquegua y de todo el país que hayan pasado un bonito día, un fraterno abrazo señores periodistas por su día. Y de ahí pasar a comunicar de lo que ha podido realizar la Policía Nacional en lo que es producción policial, como ustedes saben es política de este despacho, estar informando constantemente lo que nosotros tenemos y venimos realizando. En lo que va de la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre hemos realizado un total de 55 operativos, ya creo que ustedes han tenido el detalle de lo que son los operativos que venimos haciendo, están siendo orientados a lo que es control de identidad, antidelincuenciales por los hurtos que hemos tenido en la jurisdicción para poder identificar personas inequrupulosas que están veniendo de otra jurisdicción a cometer algunos hurtos a domicilio que ustedes tienen conocimiento se han cometido. Hemos tenido una totalidad de 11 requisitoriados como resultado de estos operativos policiales de personas detenidas por diversos delitos, 10, entre los cuales está la micro comercialización de droga, delito contra los medios de transporte, delito de violencia contra las mujeres e integrantes de un grupo familiar, ha habido 3 por hurto, ha habido también por violación de delito contra los recursos naturales, 1 en la ciudad de Hilo y por homicidio culposo, 1. En total 12 detenidos por diversos delitos, aparte de los que ya hemos mencionado. Hemos tenido también el caso de micro comercialización de drogas, que ya podemos adelantar algo, de la Comisaría Moquegua, donde fue detenido el 28 de septiembre, ahora 0030, el señor Gustavo André Canaza Colca, de 25, por el presunto delito contra la salud pública, micro comercialización de droga, quien se encontraba por invención del parque La Alameda. Ustedes saben, este parque conocido como La Alameda es concurrido por menores, personas adolescentes, estudiantes, hemos orientado, porque teníamos conocimiento que ahí se estaba micro comercializando, luego de que se han hecho algunas intervenciones. Se le ha incautado envoltorios de PBC, así también como el dinero en efectivo, ha sido puesto a disposición de la Unión Especializada, quien corre en estos momentos a cargo de las investigaciones pertinentes. Tenemos también, ha habido una intervención de hurto, ha intervenido la Comisaría Moquegua, ustedes han tomado también conocimiento, que en la tienda Promar había sido sustraído por Ángela Marleni Condori Paredes, un talado de marca Milk Wake, de color rojo y negro, valorizado en 1.099 soles. Se han hecho las dirigencias, han sido conducidas y han puesto a disposición del Ministerio Público para las dirigencias correspondientes. También hemos tenido un accidente de tránsito, que es bueno mencionarlo, en la jurisdicción de Carumas, en la carretera de penetración de Chigigua con Carumas, kilómetro 1240. Como conductor estuvo el señor Carlos Enrique Domínguez Rodríguez, de nacionalidad colombiana, quien ha tenido su ingreso irregular al territorio nacional y estaba conduciendo un vehículo de placa de rodaje D1D921, marca Nissan, camioneta PICAC, color azul oscuro. Y en la otra unidad teníamos al señor Caceli Fernando Vilca, Córdoba, también una camioneta PICAC, BL-B7L653, marca Kia. Como consecuencia del accidente de tránsito, se han ocasionado daños materiales y lesiones personales. Al señor Aníbal Flores Falcón, ocupante del segundo vehículo, quien resultó con lesiones personales, ha sido evacuado al hospital de acá del Minza y su diagnóstico es fractura de húmero izquierdo. Quedando en observación, así mismo también se comunicó al Ministerio Público. Hemos tenido también lamentablemente un accidente de tránsito con un deceso en la avenida 28 de Julio, ustedes ya tienen conocimiento, el día 30. El vehículo de placa de rodaje C70, Station VAO, marca Nissan, Pisa, modelo AD, color plomo, conducido por Nillo, Félix, Ceballo, Flores, de 72, y el vehículo menor, una motocicleta marca Honda, modelo XL200, color rojo de propiedad de la municipalidad de Marical Nieto, conducida por Daniel Flores Aguilera, de 20 años, quien ha sido indicado que era agente de serenazgo de la municipalidad del centro poblado de San Francisco. Lo resaltante en este caso es que el conductor ha sido sometido, ambos conductores, al dosaje tílico y en el caso del motociclista dio positivo. Qué lamentable porque también luego de que fue auxiliado y fue atendido por el doctor Reiner Alanzamendi González, diagnóstico de traumatismo encefalocraniano, test grave, falleció posteriormente en el hospital, dejó de existir. Luego tenemos una intervención en la ciudad de Hilo también, el día 30 de septiembre, había un delito contra los recursos naturales, el Departamento de Medio Ambiente hizo un operativo dispuesto por la superioridad y se ha logrado encontrar en poder de el ciudadano Rodrigo Vilca Mamani, de 32 años, recursos hidrobiológicos que Caballa y Jurel en un total de 1.574 kilos, 1.574 kilos, más de una tonelada. Al realizar la medición biométrica de la especie Caballa resultó el 48.3% de ejemplares juveniles de la especie Jurel y el 60% ejemplares juveniles procediendo al comiso de los 288 kilogramos de Caballa y 488 de Jurel y la detención del intervenido por la presunta comisión de delito contra los recursos naturales. Asimismo, lo comisado ha sido donado a la Municipalidad Distrital de Agarroal según las disposiciones vigentes para el reparto respectivo. Hemos tenido también el 1 de octubre, el día de ayer, una intervención por hurto. La comisaría de San Antonio, a las 11.50 aproximadamente, ha detenido a un Percy Raúl Torre Vilca, quien se encontró por inmediaciones de la avenida Santa Fortunata, a la altura del hostal San Antonio, ha sido intervenido por haber sustraído de un minimarket de Copacabana, especies de stock y un champú también, marca Head & Shoulder, siendo puesto a disposición de la comisaría de San Antonio. Esto está tipificado como una falta, pero de todas maneras en el patrullaje preventivo ha sido intervenido. Es bueno también mencionar que en los operativos de control de tránsito se han impuesto 72 papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito, se ha internado un vehículo al depósito municipal y se han intervenido personas con resultado positivo por el problema 6 y se han logrado intervenir vehículos con orden de captura, es decir, requisitoria de vehículos, 3. Bien, señores periodistas, ustedes podrán ver, continuamos trabajando. No, también sin antes hacerles conocer que la región policial Moquegua ha orientado en estos últimos días los esfuerzos para poder identificar, hay una organización, quisiera que me colaboren, que viene dedicándose a los últimos domicilios, ya tenemos dos de esta última semana, que está finalizando y queremos ya, tratamos de identificar plenamente, hay uno o dos sujetos de acá de Moquegua que al parecer están viniendo apoyados de Tana y vamos a tratar ya de, con lo necesario y con lo que se pueda y recomendar a la ciudadanía, por favor, si ven algún vehículo sospechoso hay una camioneta blanca, un station y un automóvil gris, hay también un sonata blanco que por favor, si ustedes ven la placa, han conocer a la camisaría y han dicho que andé ambulando de manera sospechosa, por favor háganos conocer para poder intervenir.